¡Ay, si el agua vino a dulce cantar de mi Tolima! De Tolima soy, de Tolima soy, soy, tolimense Soy, soy, soy de Tolima Soy, soy, soy tolimense No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita Soy tolimense, soy tolimense, soy de Tolima Canto, bambuco, canto, bambuco, bailo, guabina Soy, soy, soy de Tolima Soy, soy, soy tolimense Nochecita como aquella no la volveré a tener Nochecita como aquella no la volveré a tener Cuando se apagó la vela y no se pudo prender Cuando se apagó la vela y no se pudo prender Si mi linda cita, si mi linda cita, yo te doy mi corazón Para que juegues con él Para cuando yo me muera te estés acordando de él Soy, soy, soy de Tolima Soy, soy, soy tolimense Mi chatica es buena moza, solo un defecto le hallé Mi chatica es buena moza, solo un defecto le hallé No tienen los ojos negros, pero yo se los pondré No tienen los ojos negros, pero yo se los pondré Ay, si la guabina dulce cantar de mi Tolima De Tolima soy, de Tolima soy, soy tolimense Soy, soy, soy de Tolima Soy, soy, soy tolimense